Sabes que, a pesar de todo, te quiero Que no lo me pones, que irme al espejo, que te siento lejos, que muero por dentro Escucho el silencio, que la lluvia dice, que ya te perdí Que no me importa si la casa es grande, si me voy de viaje, que al negocio es bueno Que será mi sueño, si el carro que tengo, correa más de mil Que me arrepiento de ser agua fiesta, todos estos años que viví contigo Que me perdones si no me di cuenta, que fui tu dueña y quiero ser tu amigo Voy a afeitarme y a atender la cama, voy a ponerme mi mejor vestido Voy a hacer un gusto justo allá en la mesa, para sentir que mal va a estar contigo Voy a pedirle al tiempo que no pase, voy a encender la luz de mis promesas Voy a acertarme enfrente de la calle, para esperar a ver si tu regresas Te quiero He sido un salto por dejarte sola, por buscar mil cosas, por mi gran invento Si al final te cuento y ahora nada tengo, si no estás aquí Que no me importa si la casa es grande, si me voy de viaje, que al negocio es bueno Que será mi sueño, si el carro que tengo, correa más de mil Que me arrepiento de ser agua fiesta, todos estos años que viví contigo Que me perdones si no me di cuenta, que fui tu dueña y quiero ser tu amigo Voy a afeitarme y a atender la cama, voy a ponerme mi mejor vestido Voy a seguir tu puesto allá en la mesa, para sentir que mal va a estar contigo Voy a pedirle al tiempo que no pase, voy a encender la luz de mis promesas Voy a sentarme enfrente de la calle, para esperar a ver si tu regresas Voy a olvidarme de mi, no puedo hacerte feliz Nos quedaremos aquí, voy a olvidarme de mi